El próximo domingo, en Tus Tierras, Tus Derechos, el Levante Montería, Córdoba, el posconflicto en Camino 2016. La restitución para nosotros, ese proceso ha sido como la bendición de Dios, porque nos ha ayudado mucho, nos abrió las puertas y hasta la presente, todo está saliendo a la perfección. Tus Tierras, Tus Derechos, domingos 8 AM, con repetición los lunes a las 12 del día, Canal Institucional, un panorama nuevo.